Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo de últimas compras que vamos a hacer rapidito y sencillo porque tengo infinidad de cosas imaginaos que desde abril creo que es el último, últimas compras que hice con un trancazo, que no os podéis hacer una idea, tengo aquí mi hidromiel personal y vamos a empezar, no sé por qué empezar, vamos con lo primero que estaba por aquí porque lo tengo aquí como buenamente puedo, bueno por orden cronológico sin más un poco voy a empezar por cosas de mi cumpleaños que fue en mayo y aquí estamos y sobre todo tengo que sacar las cosas de mi novia porque si no saco y digo que ha sido ella me pega y aquí estamos, bueno para empezar, bueno sin más, me iba a haber hecho el café en esta maravillosa taza de Horizon Zero Dawn, aquí con la serigrafía en azul un azul que me encanta, este azul cielo me encanta, producto oficial de playstation Horizon Zero Dawn 2017, aquí me hago yo unos cafés y encima se calienta pero luego no quema esta, o sea es una taza buena, o sea poca broma, pero bueno hablando de tazas esto no es del cumpleaños pero sin más, la mejor taza que ha podido existir en Primark ahora mismo es la de Buzz Lightyear había otra del genio que creo que se la regaló a mi hermana y tenía que haberla traído aquí para enseñárosla pero otro día será, la taza es extremadamente, o sea en comparación, si el día que me hago un café en esto muero oh me ahogo, eh, Funkos, Funkos tenemos, si voy a empezar con los Funkos, este de Aloy también regalo de mi novia que por lo que sea, pues sabe que me gusta Horizon, es un juego genialísimo, un recomendado no, un indispensable de la plataforma de PS4, pero a Funkos bonitos no le va a ganar este de Hades, Hércules, me encanta, me encanta, el de Hades me encanta, pero hay uno que me gusta más, el de Hércules mismamente, el Funko de Hércules, eh, los habéis visto por ahí, o sea, pues también lo tengo, y tengo también Mini Pegaso mira que bonito Mini Pegaso, este es precioso, quiero la colección entre la de Hércules, o sea que poco a poco, vamos poco a poco eh, pues donde empiezo ahora, bueno he estado en, 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 en vacaciones en Barcelona, en Calella, los que me seguís en Instagram sabéis de que va el asunto, y no he comprado gran cosa, eh, tengo que decirlo que tampoco pensaba yo que iba a hacer un desembolso más, más, más grande pero es que si no se me iba la pieza totalmente, sin más me he comprado una cartera de Pokémon, cartera gorda pero gorda, de Pokémon, y aquí pues para las tarjetas y los dineros y tal, es gordísima, esta, fijaos lo que voy a decir no recomiendo esta cartera, porque es gordísima, es de, es de, la tapa es de silicona, o sea, estos de, o de goma, no sé lo que es y para meterle esa cara, la del bolsillo es, es una odisea totalmente nueva para mí eh, bueno, es un peluche de Yoshi, también, que he pillado por ahí, moda no tenía, no tengo nada de Yoshi, prácticamente no tengo nada, ni de Mario, ni de la saga Mario pero, vamos a empezar con Yoshi, que es de mis personajes favoritos, es el dinosaurio, de Mario eh, vamos a empezar ahora, igual, igual tengo que haber empezado con esto con el tema de los videojuegos, que hay, pues unos cuantos videojuegos de abril aquí, si es verdad que ahora mismo no estoy jugando prácticamente a nada o sea, estoy con Playstation 3, como hago un Batman, y no juego nada más vamos a empezar por Playstation 4 que son los 3 regalos de cumpleaños Assassin's Creed, Origin, juegazo muchos bugs, pero juegazo eh, como no voy a tener más Uncharted, parece ser que en la vida pues, bueno, pues el DLC del, el legado perdido que es prácticamente como un juego entero más cortito, evidentemente, pero la misma calidad que los demás, es muy bueno es muy bueno y, hay que empezar la saga Tomb Raider eh, otra vez, porque yo está lo que es el reboot, yo no lo he jugado y este, este me ha gustado mucho sin más, pero el segundo va a estar mejor si es verdad que me esperaba otra cosa de este juego a peor, o sea, me ha impresionado a mejor y, muy chulo, muy chulo a mí, estas cosas de matar y sangre pues me gustan mucho eh, juegos de, de Switch bueno, solo 3 eh, sin más eh, bueno, este me he hartado hablar de este juego Wonder Boy de Dragon's Trap eh, no voy a decir nada más de este juego porque, es que, lo he dicho ya todo y, por habido y por saber y todo Captain Toad bueno, otro port de, de, de Wii U la verdad que es muy entretenido la verdad que es muy chulo para jugar también con, con amigos y con, con la pareja está, está muy bien sencillito unos puzzles que algunos habría que mirárselos porque, madre mía y luego, este que tenía muchísimas, muchísimas ganas el Crash Bandicoot que ya lo tenía en Playstation 4 y lo vendí para comprarme el de Switch porque evidentemente eh, gráficamente tampoco hay muchísima diferencia una diferencia que diga hola pues, lo que no se ve se ve prácticamente igual en cieos portátil por lo tanto vaya que voy un beso un abrazo un molto estimo a mi gran amigo Benny Benicio que me ha regalado fijaos fijaos tener amigos para esto mira ¿sabéis lo que es esto? es la edición coleccionista bueno, la segunda porque hay una más tocha pero esta de Uncharted 4 que sin juego porque yo en juego ya lo tengo pero fijaos que edición más bonita que precioso es todo y aquí voy a abrir la caja hace un super unboxing aquí y te viene un libro de arte un cuadernillo de arte tapa dura de Uncharted 4 muy chulo ya he subido fotos alguna foto en Twitter y así está muy guapo está muy guapo a mi las cosas de las ediciones coleccionistas de el arte y la banda sonora un fallo que no venga la banda sonora pero no pasa nada también viene muy interesante la lata o sea la carátula en vez de plástico la de la lata que tenía que haberla cambiado ya pero no lo he hecho así que nada pues aquí el mapa y ya está y está muy guapa está muy chula la verdad muy muy chula y luego pues evidentemente esto no sé qué hacer con esto que son pegatinas pero o sea son pegatinas de una de las misiones de Uncharted 4 pero es que las pegatinas de Naughty Dog las quiero poner en algún lado porque es mi compañía yo creo que es favorita de Sony seguro y prácticamente de todas porque todos los juegos el 100% de los juegos que ha hecho los he jugado y me han encantado todos y cada uno de ellos Uncharted 4 tío muchísimas gracias el desenlace del ladrón guapísimo está chulísimo está muy 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 guapo y el juego ya apague vámonos vamos a ir finalizando porque para que veáis que tampoco quiero que sea muy esto porque encima tengo prisa que tengo un unboxing aquí veis una caja tengo un unboxing que voy a hacer luego un vídeo ya lo haré mañana un vídeo ya pues abriéndolo y todo o sea voy a abrirlo ahora para que veáis lo que es pero mañana voy a hacer un vídeo pues ya pues explícame y tal también quisiera hacer un vídeo pasa que es una tontería porque yo esas cosas bueno antes de eso esto también me lo he comprado en la tienda de norma que es pues como yo soy el mando de Ancora pues aquí hay mandos pues va a salir un mando aleatorio ¿no? ¿cuál creéis que va a salir? aquí este no es el unboxing el unboxing es el otro pero bueno está el mando de bueno ya lo sabéis de Game Boy Ners Game Boy Color como ya lo sabéis 64 Super Nintendo GameCube y esto que es ah 3DS es una 3DS bueno pues vamos a probar yo quiero que sea o el de GameCube es que el único que no me gustaría tener sería el 3DS porque la tengo la 3DS está reciente y Nessie Super Nintendo porque no tengo prácticamente ningún vínculo con ellas pero las demás no me importaría ninguna vamos a abrir y me ha tocado viene aquí en su cajita lo vais a abrir vosotros antes tampoco viene enfundado y es la Game Boy me encanta me encanta me muero la Game Boy pues posiblemente la primera consola que tengo en mis manos esta de aquí me encanta me encanta ahora hubiera salido GameCube hubiera salido mejor pero poca broma porque esta tontería vale 5 euros con 60 o sea que poca broma pero bueno ya habría ido chulo no habría ido bastante chulo la verdad me hubiera gustado GameCube tenía que haber salido GameCube o 164 porque no lo hubiera tenido seguimos iba a hacer un vídeo me parece tan horrendos ese tipo de vídeos probando chuches japonesas pues os podéis imaginar Hello Panda Pocky y luego ya voy a hacer de esto ya que había ahí estaba baratillos de Pokémon estas dos de Sol y Luna que son una especie de como de regalices o de algo que voy a probar ahora alguna o no no sé no sé qué hacer y luego pues por el motivo que me he comprado ha sido este de aquí las galletas de Pikachu que bueno vienen con algo así que lo que voy a hacer es como vamos nueve minutos de vídeo lo que voy a hacer es primero el unboxing de la caja que tenemos aquí detrás y luego ya pruebo una galleta de Pikachu vamos a ver tijeras por aquí vamos a ver cómo se abre esto Dios mío estos chinos me tienen la cabeza loca es de Aliexpress ya aviso que es de Aliexpress por lo tanto no se espera gran cosa ni grandes calidades pero vamos a ver quiero abrirlo para pues acaso tengo que por alguna reclamación o algo ahí está ya se va viendo ya se va viendo es muy chulo es muy chulo la verdad o sea los materiales ya te digo yo que no van a ser porque realmente ahora explico esto Pokémon Grazcho vale es esta caja de aquí es un Nendoroid como los que tengo de Link y de Wind Waker y Breath of the Wild a ver si mientras voy abriendo a ver si lo adivináis vamos a ver si abro esto realmente estas figuras bueno son como muy kawaii y demás tampoco es para tener una colección entera pero bueno las he visto por treinta y pico euros cincuenta euros algunas incluso esta me ha costado exactamente doce euros entonces ¿cómo viene esto? ¿qué mal viene esto? esto es todo los de Aliexpress la verdad que son muy 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 pero si viene fatal esto pero por favor por favor por favor si me viene me cago en la leche voy a enseñar la caja primero viene la caja dobladísima o sea viene la caja vacía o sea lo que es la caja vacía nunca me ha venido así son rojo Gary rojo y azul y Mew y luego viene o sea lo que es la la caja y las movidas viene así bueno pues nada pues habrá que montarlo bueno en principio no viene nada desperfecto y bueno pues en vez de gastarme treinta euros me gasto doce y para estar cogiendo polvo en una estantería pues me va a valer igual pues aquí está chulo así que nada pues aquí lo tenemos mañana está como un poco rota la caja y tal qué pena bueno la caja está chula no sé si tirarlo que va a ver pero bueno mañana ya haré una review de esto ya voy montando un poquito y para acabar el vídeo vamos a comer no sé una galleta de estas de Pikachu de apenas hasta abrirlo de apenas hasta abrirlo pero esto se abre así cómo se abre esto así a ver no quiero romperte no quiero romperte así vale así más o menos ah vale viene aquí lo que son las galletas que es una bolsa paupérrima y luego viene esto de aquí que debe de ser pues una especie de de cosa que debe ser una pegatina o algo un pokémon de nueva generación a ver vamos a ver esto ahí está y me ha tocado Mimikyu ¿no? bueno una pegatina de Mimikyu la verdad no sé cuáles me podía haber salido no están aquí ah sí están aquí no sé si los vais a poder ver va y se enfoca Pikachu Ultra Gale Ultra Lunala Necrozma Mimikyu los iniciales Bulpix Charizard me cago en la leche y me ha podido tocar Charizard y luego los Ultraentes y alguno más así y tal son pegatinas aquí lo tienen puesto los japoneses como para poner una taza y tal bueno Mimikyu va no hay más no me decepciona si hubiera sido otro pokémon más decepcionante lo hubiera dicho o sea que nada vamos a probar la la vez con la pegatina ahí y cuántas cosas vamos a probar una galletita vamos a ver cómo está esto a ver cómo lo abro porque la la bolsa es super super executor executor a Lola vale vamos a abrir esto huele a galletas lo cual está chulo son galletas en forma de un poco antropomorfo dame un poco la textura se deshace en la boca que malo está no te desagrada la vida pero bueno es como galletas que se deshacen mucho muy rápido y es como la textura como los gusanitos y de hecho sabe un poco a gusanito así que nada vamos a ir ahí y ya está y luego lo que sí que voy a probar también es esto de pokemon también voy a abrir el de lunala y el de sol galeo pues prefiero no abrirlo vale y estos no sé lo que es estos son son como a ver no quiero aquí te vienen palos son palos azules y amarillos voy a probar uno azul que es esto vienen dos dentro esto es esto es esto es una movida esto es una movida a ver aquí que vemos no voy a comer otro me ha pegado un mordisco porque esto se muerde y se chupa está rico no sé qué es está rico no sé qué es no sabría decir su sabor tipo regaliz es como muy dulce no sé se puede despegar ah vale son como barritas de pica pica o petacetas me salen a petacetas lo voy a dejar aquí dentro este ya me lo comeré por ahí bueno el dibujo está bastante chulo se lo galeo y rogo en rola y me despica un poco pero no no tampoco suena como petacetas pero sabe un poco a petacetas pues ni más pues esto es así que nada gente voy a dejar mira como dejo esto esto es un desastre esto es un desastre total lo que tengo aquí y lo que ah bueno porque tenía que apuntar sobre muchas cosas si me queda esto voy a enseñar bueno la silla una silla normal gaming y estas movidas luego joyas retro mirad lo que encontré en una especie de cash converter aquí en bilbao que era cash converter pero muy turbio y mi amigo ven y benicio cuando nos vino aquí a hacer la visita he escogido dos cintas de estas porque había como igual siete cintas así y una de ellas estaba abierta y esto me ha costado un euro y esta cinta me ha costado una está precintada está en plástico y por detrás mirad lo que pone contenido avances de la nueva película pokemon 2 el poder de 1 información de los últimos videojuegos snap pinball y trading card trucos para pokemon rojo azul y amarillo pinball y snap y resumen del campeonato pokemon consejos para pokemon stadium o sea esto ¿sabéis lo que puede valer esto? el día de mañana y estoy planteándome volver a la tienda esa y coger todas las que había por un euro está como objeto de colección está bastante chulo la verdad está muy muy chulo así que creo que no me dejo nada ver el tintero nos vamos a ver en el siguiente gente y eso a ver que os ha parecido estas cositas un poco de todo la verdad videojuegos chuches alguna cosilla retro está chulo el llavero de gameboy me gusta mucho encima se pueden pulsar los botones está guay está guay está chulo así que nada gente pegatina de mimikyu ya está nos vemos gente en el siguiente video chao